A consecuencia del mal estado en el que se encuentran los caminos vecinales del sur de Sonora, los camiones del transporte suburbano siguen sufriendo descomposturas mecánicas que los concesionarios tienen que enfrentar con el consecuente impacto económico. Pues lamentablemente es un mal que ya tenemos cerca de cuatro a cinco, quizás seis años. En cuestiones económicas nos está pegando en llantas, en amortiguadores, en muelles, pero si sacamos cuentas nos iría a un promedio al mes de cinco a seis mil pesos, siete mil pesos por unidad. Sin embargo, Abraham Fierros Morales, presidente del Frente Único del Transporte Suburbano del sur de Sonora, indicó que debido a esta situación ya se han registrado cuatro conatos de choque que afortunadamente únicamente han arrojado daños materiales. Te lo digo y te lo digo muy en serio, cuatro conatos de choque donde unidades han chocado los espejos por el mal estado de las calles, ya sea con trailers o con transportes mismos de personal o en su caso transportes de carga. Por sacarle la vuelta a los hoyos unos a los otros han sido a velocidades bajas, pero han chocado espejos con espejos. Imagínate a qué punto podemos llegar en un accidente de esa índole. Entonces, es un llamado, es un llamado a las autoridades. Ya había, hace meses prometieron un recurso que ya estaba bajado para aplicarlo y a la fecha es hora que no vemos dónde. Añadió que prácticamente se vaya para siete años que no se veía esta situación en los caminos vecinales y todo por la falta de inversión de recursos económicos en el mantenimiento correspondiente. Con edición de Iván Lara para las noticias, Marco Antonio Palma. Palma.